La noticia que tengo es que si bien en este tiempo que estuvimos con esta situación de los activos y contagiados de la Comisaría de Familia y los aislados de manera preventiva, es como que había gente solamente para cuidar las instalaciones y todo lo que era atención hacia la gente que tenía este tipo de problemática de violencia de género o violencia intrafamiliar, lo manejábamos a través de la Comisaría y de los otros organismos que están trabajando en forma conjunta con la Comisaría de Familia. Es como que ahora, bueno, ya tenemos la posibilidad de volver a brindar el servicio a través de policía con una guardia que va a estar atendiendo a la gente ya de manera continua. Comisario, ¿en qué estado de salud se encuentran al día de hoy estas personas que fueron aisladas de la Comisaría de la Familia? Tengo el reintegro de dos oficiales que ya fueron dados de alta. Bueno, uno que cumplimentó un traslado desde Bolsón para acá. El otro oficial que se sumó, que ya tiene el alta no solamente de salud pública, sino también del ART. Y después los otros empleados que han estado activos, que ya también tienen el alta de salud pública, están esperando el alta de la ART. Después todo el personal que sigue aislado lo tenemos de manera preventiva hasta que puedan volver a reinterar a sus actividades. Pero siempre esperamos el tiempo prudencial que nos dice salud pública y nos aconseja como para evitar algún tipo de posibilidad de contagio. Comisario, en cuanto a la atención, ¿va a ser el mismo horario? ¿Y los trámites se van a poder hacer ahora en esta época de pandemia como se hacían antes de esto? El horario que va a tener la comisaria de familia, porque tiene dos oficiales y la guardia mínima e indispensable como para funcionar, va a ser a partir de las 8 de la mañana hasta las 22 horas. Los fines de semana también. Lo que sí que se va a coordinar solamente es el horario nocturno, es decir, lo vamos a hacer nosotros de manera pasiva o directamente se va a coordinar con otra institución. Recordemos dónde está la comisaria de familia y a qué número, si uno sufre algún tipo de problema intrafamiliar, ¿cómo se puede comunicar? No, la comunicación, la unidad funciona en lo que es el centro administrativo, el unión y el micro 350, después el celular, bueno, por ahí depende del número fijo o el 911 que se puede activar también en el protocolo para que intervenga la comisaria de familia o distintas unidades como para llevar a la persona que está afectada con esta problemática hacia las instalaciones de la comisaria de familia. Y bueno, si no, a través de los teléfonos que son teléfonos particulares y de los profesionales que trabajan ahí, eso se lo proporcionan en la comisaria de la familia, depende del profesional que justo le toque trabajar.